Hola amigos, me vine a un lugar aquí, camino al puerto de la libertad, que se llama La Posada Resulta que aquí se especializan en hacer quesadillas Bueno, también sopa de gallina india, ¿verdad? Muchos salvadoreños lo conocen Así que, pero hoy les quiero mostrar cómo es el proceso de elaboración de las quesadillas Quesadillas salvadoreñas, que son distintas a las mexicanas Así que, ¿qué les parece si me acompañan? Bueno, miren, aquí vemos cómo están preparando las quesadillas Primero, preparan las latas, ¿verdad? Les están echando, le echan manteca a la lata Y después le echan harina de arroz Esto me imagino yo que es como para que no se pegue La quesadilla Y aquí a la pared está el horno, miren, el horno está encendido ahorita Aquí estoy sintiendo un gran calor Miren, aquí estoy cerca del horno Yo no sé cómo esta muchacha soporta en este calor Ya están acostumbradas quizás, pero estoy en la par y está bien caliente Y le voy a hacer unas preguntas a la persona que está preparando las quesadillas A ver, cuénteme, ¿y cómo preparan las quesadillas? Veo que le pone manteca a la lata primero Y de ahí se le pone la harina para que no se pegue Harina de arroz, siempre Y de arroz Y la manteca, ¿es manteca corriente o es de cerdo? De, ¿de qué es la manteca? De vegetal Manteca vegetal Ah, ok, ok Y entonces la quesadilla, ¿cómo la preparan? Ya cuando está así polviada le decimos Este, ya le agrega el agrio Que es lo de la preparación de la masa La masa Y la masa lleva Lleva quesos, huevos, harina de arroz Y azúcar y cremas Y cremas Y esa ya la tienen preparada ahorita solo para llenar las latas Solo para llenar Ya más tarde se prepara más Ok, gracias ¿Y como cuántas prepara al día? ¿Cuántas preparas al día? Los amigos le saben hacer hasta 5 o 6 horneadas 5 o 6 horneadas ¿Y cada horneada más o menos? Cada horneada lleva, quiero ver, 48 quesadillas 48 quesadillas, wow Un montón de quesadillas Ok, muchas gracias Miren ahí está el lordo Está encendido Sale el fuego Voy a pasar por aquí enfrente ahorita Y se siente el gran calorón Súper caliente La muchacha le da risa Porque ella ya está acostumbrada Ya llenando las latas Ya la mezcla la tienen lista Vamos a ver cuánto le pone Una Dos Dos cucharadas veo que le pone Ahí está, miren ahí las tienen listas Ya después van al horno Ya después van al horno ¿Cuánto tiempo están en el horno? Depende de cómo está la temperatura del horno Y cómo miden la temperatura del horno O sea, mete la mano rápido A ver qué tan caliente está Híjole, o sea que todo es tanteado Tanteado Pero más o menos ¿Cuánto se puede tardar? Una media hora Una media hora Ok Bueno amigos, miren Una media hora Se cocina Las quesadillas Y el horno ya está cerradito Para que aumente el calor Bueno y la última etapa De la preparación De las quesadillas Es el empacado, miren Ahí ya las envuelven En una bolsa de papel De papel Y ahí está la muchacha Pues ya Metiéndolas en bolsa Para entregarlas Miren Estas son las instalaciones De la posada Hay varios Este es un negocio familiar Hay varias posadas Creo que esta es la 1 Al fondo está la 2 Esta me parece Que es la 3 Que es muy buena también Y en todas Preparan Preparan Quesadillas Voy a ir viendo un carro No voy a mover En todas Preparan Quesadillas De forma artesanal Claro Y no podemos estar aquí Sin probar La quesadilla Así que Vamos Y cafecito Está caliente Y este es el ambiente Dentro del restaurante Miren Esta es la posada 1 Entiendo Bonito el ambiente El lugar bastante bonito Así como rústico Verdad Y hay una muy buena atención Por allá Miren Una gente que se bajó Y Ahí están comprando Quesadillas Que esas quesadillas Acaban de salir del horno Miren Este es Samuel De la posada 1 Quien le va a dar La mejor atención Verdad Samuel Y si son salvadoreños En el exterior Y traen Invitados De los Estados Unidos Que no hablan español Pues Samuel Es totalmente bilingüe Así que Invítalos Samuel A que vengan A conocerlos Así es Buenos días Como dice George Acá Mi nombre es Samuel Acá siempre feliz Para atenderles Cuando vienen de Estados Unidos En inglés Cuando no entienden español Y acá los acarrollos También Verdad La posada 1 No les espera siempre Acá Es su casa Y al disfrutar La gallina india Con la quesadilla También hecha En el horno artesanal En el horno artesanal Inviten inglés Samuel Ah I also Speak in English So When If por ejemplo You are coming From United States I'm gonna be over here I'm gonna give The best service You know You're gonna Enjoy the delicious Chicken I'm gonna be over here I'm gonna be over here Miren Esta es La posada 3 Allí están ya Pero a ver Que están haciendo Sacando quesadillas También usan el horno De leña Y ahí las están sacando Y ahí ya tienen el montón De latas De lo que ya sacaron Negocio Buen negocio La quesadilla Aquí Bueno miren Yo estoy con mi amiga Patty De la posada 3 Ella siempre nos atiende Muy muy bien Cuando venimos aquí Hola ¿Cuál es la especialidad Aquí para ti? Las quesadillas La sopa Los tamalitos Las pupusas Que son muy buenas Ok Quesadillas Sopa Tamalitos Y pupusas Así Venga miren Realmente la posada 3 Es muy muy buena Así Estamos para servirle Bueno Y me voy a parar un poco Porque ya no aguanto la rodilla Patty es bien bajita Gracias Patty No estamos Para servirle Miren y otro de los atractivos Que tienen Estos restaurantes La posada Es que si caminan Es que si caminan un poco Hacia adentro Se puede ver una cascada gigantesca Creo que se llama Cascada del Jute O algo así Porque está sobre el río del Jute Y vale la pena Hay que caminar unos 100 metros Es muy accesible Y el espectáculo Es bastante bonito Se los voy a enseñar Aquí vamos caminando Hacia la cascada Hay que entrar a un pequeño bosquecito Este es un área de parqueo Y allá al fondo Pues se llega Al lugar Donde es como una especie De mirador Y se puede ver la cascada La cascada Es muy muy bonita Sobre todo En esta época Que todavía es estación Lluviosa Pues la cascada Tiene mucha agua Amigos Hemos llegado Miren nada más Que belleza Se los voy a mostrar Está atrás de mí Miren amigos Que belleza Yo calculo Que esa cascada Tiene casi unos Entre 80 y 100 metros De altura Hay bastante Claro Desde aquí No se puede apreciar En la toma Y hay una tremenda poza Ahí miren Y miren Muy interesante La formación rocosa Que hay aquí Miren como es Miren Esto se llama Basalto columnar Wow Wow Bueno amigos Y desde esta hermosa Cascada Aprovecho para finalizar Este video Y ya sabes Que si este video Te pareció interesante Pues no olvides Dejar un like Escribir un comentario Y si aún no lo hace Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para que siempre Te avisen cuando Yo subo un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete a mi canal!